¡Hola chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, un video relacionado al mundo del coleccionismo. Digo relacionado porque obviamente no es una nueva colección, no es un nuevo álbum. Hemos decidido hacer, en vista de que no hay partidos por este tiempo de cuarentena, hemos decidido hacer unas simulaciones de partidos con figuras de Rusia 2018, proyectándonos un poquito al mundial de Qatar 2022. Recordemos que todavía no hay figuras de Panini de Qatar 2022, de este mundial que se viene después de un tiempo. Tenemos figuras de Rusia 2018, del último mundial que se dio aquí, obviamente en Rusia, donde Perú participó luego de bastantes años. Tenemos el álbum, tenemos también el de Tres Reyes y el de Gold Publications. Así que ustedes pueden ver estos videos en el canal. Revisen siempre el canal chicos, hay bastantes colecciones nuevas también que van a ir llegando. Tenemos, ha salido una de Harry Potter, la Euro 2020, la preview de la Euro 2020 que de repente lo vamos a traer, aunque sea el álbum quiero verlo. Y bueno, más cositas adicionales. Recuerden que el canal también se va a partir ahora en videojuegos y también en tecnología. Así que vamos a ver si es que hacemos un pequeño sorteo relacionado a eso. También estoy pensando hacer un torneo de Fortnite. Vamos a ver qué podemos hacer gracias al apoyo de ustedes. Pues bien, hice una en el video anterior, hice una pequeña encuesta. ¿Cuál es el siguiente combinación que querían? Y resultó ganador el usuario llamado The King of Demons. Eligió Perú-Uruguay. Tuvo más o menos 16 reacciones, 16 likes. Así que vamos a hacer ese partido. ¿Qué pasaría si Perú se enfrenta a Uruguay en Qatar 2022? Recordamos que Perú se enfrentó con Uruguay hace poco nada más en la semifinal de la Copa América Brasil 2019. Perú ganó por penales, hay que reconocer que ganó por penales en este partido. Hubo una especie de polémica, pero igual Perú pasó a una siguiente estapa y obviamente se enfrentó al final con Brasil. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una especie de revancha entre Perú y Uruguay en este partido. Tenemos cuatro sobres para Perú y vamos a hacer cuatro sobres para Uruguay. Entonces, Perú hoy se va a enfrentar a Uruguay con cuatro sobres cada uno. Recordemos que cuatro sobres van a ser por cada equipo y uno adicional va a ser para el desempate. Quiere decir que si llegamos a tener empatados en numeración, este sobre va a definir quién es el ganador. Recordemos también que cada figura representa a su equipo y también cada escudo. Así que si sale un escudo peruano es una anotación. Solamente una. No voy a considerar dos. Algunos me decían, pero considero dos. No es así. Vamos a considerar uno de cada uno. Entonces, hoy Perú se va a enfrentar a Uruguay por el Mundial de Qatar 2022. ¿Qué les parece chicos esta idea, esta propuesta para seguir haciendo videos? Así que hoy Perú se enfrenta a Uruguay. Vamos a ver qué sucede. Eso lo van a definir los sobrecitos de Panini. Entonces chicos, sin más preámbulos, empezamos este nuevo partido entre Perú y Uruguay por una nueva fecha del Mundial de Qatar 2022. Ambos equipos van a tener cuatro posibilidades para poder ganar este partidazo y obviamente lo van a ver ustedes aquí en exclusiva en este canal. Estamos en el año 2020, pero vamos a simular qué pasará en este año 2022. Vamos a ver entonces chicos. Los equipos entran a la cancha y obviamente se preparan para este gran partido. Este gran partido que va a definir el paso a una siguiente etapa en el Mundial de Qatar 2022. Vamos a empezar con el primer sobre. Empezamos el partido chicos. Perú está iniciando el partido obviamente igualado contra Uruguay. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué sale. Irán. Nada. Tenemos Portugal. Empezamos bien. Perú sigue empatado. Panamá. Uy, Túnez. Y por último Inglaterra. Perú sigue. Está empatando con Uruguay. Recordemos que estos dos equipos sudamericanos tienen una puesta pendiente por este nuevo enfrentamiento. Vamos a ver qué es lo que pasa. Seguimos avanzando. Perú se está enfrentando con Uruguay. Portugal. Nada. Corea. Nada. Suiza. Nada. Corea nuevamente. Y por último Suiza. Uy, siguen empatados. El partido todavía está cero a cero. Ambos equipos no han definido ninguna anotación. ¿Qué pasará? Vamos a ver esto. Recordemos que las figuras son al azar chicos. Australia. Nada. Uy, Polonia. Nada. Polonia nuevamente. Uy, gol de Uruguay. Uruguay se adelanta 1 a 0. José Jiménez pone el primer gol del partido y va llevando a la delantera Uruguay. Uruguay va 1 a 0. Vamos a ver quién ganará. Inglaterra. Nada. Uy, Uruguay está ganando chicos. Uruguay va. Ya se termina el primer tiempo. Vamos a ver este último sobre del primer tiempo y vamos a ver quién gana. Vamos a ver qué es lo que pasa. Tenemos este equipo. Vamos a ver. Portugal. Nada. Uy. Uy, no. Uy, no, no, no. Suiza. Uy, Luis Suárez. Luis Suárez. Uruguay está ganando 2 a 0 chicos. 2 a 0. Lamentablemente Uruguay se está llevando su revancha. Está ganándole por 2 a 0 a Perú. Primer tiempo 2 a 0. Lamentable, lamentable. Inglaterra. Corea. Primer tiempo. Perú está perdiendo 2 a 0. Lamentablemente es así chicos. 2 a 0. Perú. Vamos a ver si es que remonta en el segundo tiempo. 15 minutos de receso. Quiero comentarles que pueden dejar su poderoso like en la parte baja. Comenten cuál va a ser el próximo partido simulación a través de figuras. Chicos, también si ustedes juegan Fortnite, utilicen mi código MINOSXYZ para poder apoyarme en el canal. Y si desean hacer algún donativo en este video, pueden hacerlo en la parte baja. Muchas gracias. Termina el tiempo suplementario y ahora comenzamos el segundo tiempo. Son 4 sobres adicionales. Vamos a ver si Perú logra empatar o logra meter una anotación en este partido. Obviamente, el video no tiene cortes porque va a ser de corrido. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bélgica. Croacia. Nada. Arabia Saudita. Panamá. Arabia Saudita. Nada. Nada de nada. Perú sigue perdiendo 2 a 0. Es lamentable, chicos. La derrota parece que es inminente. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos, Perú. Francia. Uy, Túnez. Vamos a ver. Equipo España del 2010. Campeones del mundo de 2010. No es, obviamente, ninguno. Así que seguimos avanzando. Bélgica. Nada. Y por último, Panamá. Chicos, Perú la tiene complicada. Solamente quedan dos. Solamente quedan dos. Mitad de tiempo. Quiere decir que vamos a ver cuánto falta para que Perú termine este sufrimiento. Vamos a evitar un gol o no. Eso lo vamos a definir ahora. Vamos a ver qué tal le va Perú. Inglaterra. Nada. Túnez. Nada. Uy, Polonia. Nada. Uy, Dios mío. Túnez. Nada. Y por último, Marruecos. Nada. Perú está perdiendo 2 a 0, chicos. 2 a 0. Lamentable, lamentable. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Creo en mi país. Yo creo en ti, Perú. Un golcito. Te pedimos, Perú. Vamos a ver. Corea. Nada. Ay. Nada. Suecia. Uy, Perú. Miguel Araujo. Bien. 2 a 1. Vamos, Perú. Vamos, vamos. Yo creo en ti. 2 a 1. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que pasa. Escudo de México. Un saludo para todos los hermanos mexicanos. Y por último, Portugal. Perú ha perdido. Este partido realmente ha sido muy interesante. Al final, Perú trató de remontar 2 a 1. Lamentablemente, no se pudo. La suerte es así. Al menos en las figuras, Perú pierde por 2 a 1. Golazo de Miguel Araujo en el segundo tiempo. Y en el primer tiempo, Luis Suárez y José Jiménez se posicionan del marcador. Realmente muy interesante este resultado. ¿Qué les parece, chicos, este partidazo? Espero que les haya gustado. Espero que sigan comenzando al canal. Recordemos que estas simulaciones van a seguir saliendo en este canal. Ahora bien, chicos. Quiero aprovechar la oportunidad. Obviamente, este sobrecito lo vamos a guardar para el próximo video. Recordemos que apenas este video llegue a 100 likes, vamos a colgar la próxima simulación. En este caso, hemos decidido hacer, obviamente, por la votación, el Perú-Uruguay. Hay un suscriptor también, Lautaro, creo que se llama. Sí, Lautaro, un saludo para ti también, que eres de Uruguay. Bueno, lamentablemente, Uruguay le ha ganado a Perú. Digo lamentablemente porque obviamente soy hincha de Perú. Es mi equipo, es mi país. Pero bueno, así es la suerte en estas simulaciones. En esta oportunidad, pierde Perú por 2 a 1, pero pierde luchándola. Creo que es muy bueno. Y realmente creo que identifico bastante porque Perú, hasta el último, trata de llevar lo mejor de sí. Pero a veces sucede ese tipo de resultados. Entonces, chicos, la próxima simulación, ustedes van a elegirla. ¿Cómo? En la parte baja, ahora mismo, escriban cuál va a ser la próxima combinación. Recuerden que este video va a ser estreno, no va a ser en vivo. Va a ser estreno. Así que los comentarios que salgan en la parte del Super Chat no van a ser considerados. Solamente van a ser considerados los comentarios que estén en la parte baja. Así que asegúrense de que su comentario figure en esa parte. Me despido de ustedes. Muchas gracias. Hasta unos cuantos días. No creo que se demore demasiado. Pero vamos a seguir con los videos de The Last of Us. Vamos a seguir también con Resident Evil 2 Remake. Y una serie de videos de videojuegos. Así que nada. Eso sería todo. Ahora sí. Chao. Nos vemos, chicos. Chao.